...las primeras imágenes después del choque. Mirá un incidencio de esta voz. Ahí pedimos, ahí pedimos volarse. Chocamos el tren de adelante. Mirá el estrés del maquinista. No, pero está estéril. No, a mí casi nos acabamos muy bien. Sí, chocamos, sí, sí, chocamos el tren de adelante. Pero si retrocede, retrocede la imagen. Bien herido. Porque está bien herido. Estaba escuchando la radio, lo iban a dejar pasar. Y muy alterado, explicándole a los pasajeros lo que acaba de pasar. El golpeado, se nota que la pierna o algo, y se chocamos al tren de adelante. A ver, mostrame una vuelta, Alina, por favor, que me parece lo más importante del video. A ver, acá lo tenemos, mirá, acá Juan. Todos sentados, por favor. Ahí pedimos volarse. Ya pedimos la ambulancia. Viene rengando. Viene rengando. No, a mí casi nos cagamos muriendo. Casi nos cagamos muriendo. Ese es el video que envía uno de los pasajeros a un familiar para avisarle lo que estaba pasando dentro de los pasajeros. Lo iban a dejar pasar recién. Ahora, sí, recapitulemos, ¿no? Recapitulemos. Crónica es federal. Hay mucha gente que no entiende quizás dónde es esto. Esto es en las inmediaciones de la estación Palermo. Es para que la gente entienda muy cerca de un shopping nuevo que hay ahí, que aparte es la parte de arriba. De la mezquita. Dale, exactamente. Cerquita de la mezquita. Muy cerca. Muy cerquita. Es una zona también de mucho recambio de pasajeros. Es un lugar donde hay mucho recambio de distintos medios de transporte. Ahí tenés Subte, San Martín, Colectivo y Presitalia, muy cerca. Cerca de la Feria del Libro, que se está realizando, por lo cual también muchas personas con interés van a ese lugar, cerca del predio de la Rural. Es una estación neurálgica. Lo que están haciendo ahora, están haciendo pericias en el lugar para hacer una breve reconstrucción, lo que creen por parte de los peritos que están trabajando en el lugar, que la formación llega hasta este lugar y con qué se encuentra, que había un vagón, un furgón, pero no otro tren, sino solo el furgón que estaba parado en la vía... Con materiales. En las vías, exactamente, con materiales, que estaba trabajando. No habían dado aviso de este furgón que estaba trabajando en el lugar y por eso es producto del choque. Pero lo que pasa... A ver si se entiende. Si está el furgón trabajando ahí, en trenes argentinos, el operador de trenes argentinos lo que tiene que hacer es desviar la vía. Es correcto. O sea, cuando vos estás llegando cerca del furgón, desviás la vía, cosa que el tren pasa por al lado. Hay dos vías. Justo en ese puente hay dos vías. Vos podés pasar por un sentido o podés pasar por el otro. Se hacen los cruces. Se hacen los cruces, exactamente. Está el cruce. Lo que nos indica a nosotros que uno de los que tendría que hacer el cruce, lo que hizo fue dirigir mal el cruce y lo mandó por la misma vía donde estaba trabajando el otro furgón. El problema es por qué está mal dirigido. ¿Cómo debiera ser y qué es lo que termina sucediendo o cómo terminan funcionando los trenes hoy? Porque por lo que están diciendo, en realidad pudo haber sucedido, que es, como siempre en las tragedias, una concatenación de hechos desafortunados. Por un lado, una mala señalización. Por otra parte, lo que dice Juan, una torpeza de no haber redistribuido el ensamble de las vías. Y además, una cuestión muy artesanal. Las señalizaciones faltaban porque se habían robado los cables, por eso no funcionaban. Y esto me permite hacerlo en términos personales, porque no hubo ninguna víctima fatal, gracias a Dios. Hasta ahora no. Hasta ahora, hay 30 heridos. Yo me animo a que la investigación sea exhaustiva, porque tengo mis dudas en el contexto en el que se da este choque. Lo digo claro. Yo tengo mis dudas en el contexto en el que se da este choque. Este choque se da en el contexto donde Trenes Argentinos está siendo señalada como una empresa para privatizar, donde el gobierno nacional necesita demostrar fehacientemente la inutilidad del empleado estatal. Y que un choque se dé de esta manera, y lo voy a decir así, tan idiota, porque es un choque idiota, como dijo el caso de Puebla Sobrero, es imposible que choquen dos trenes como chocaron. No, no, es que ni siquiera chocaron dos trenes, chocó. Es un furgón con un tren con pasajeros. Es como decir, tren parado, chocás. Es idiota que eso ocurra. Quiero que la investigación sea total. ¿Qué es este video? Exactamente, tenemos las imágenes desde arriba, y no sé si se puede poner el principio del video donde vamos a observar acá, es donde empezamos a observar el furgón detenido que estaba en las vías, y ya acá la locomotora con todo el tren sí, con los mismos pasajeros, y cómo chocan la misma formación de la línea de San Martín, de adelante choca al furgón que estaba detenido en las vías. A ver, perdón, ¿vos estás sospechando un sabotaje? Digo que se investigue. Quiero que se investigue. Debe ser una de las líneas de investigación. Hay que descartar que si fue un sabotaje o no, urgente, porque estamos hablando, digamos, de un accidente en el medio de un contexto en donde se quiere privatizar trenes argentinos. Y en el medio también de una ola de despidos. Había 3.000 despidos. Una empresa que hasta la llegada de Javier Vilei funcionaba. ¿Qué me van a decir? ¿Otra vez el error humano? No, 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 no. ¿Otra vez el error humano? No, 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 no. Si vos escuchás los testimonios que están dando los maquinistas, están diciendo que esto viene muy mal, para peor, pero muy mal desde hace muchos meses. Ojo con esto, ¿eh? Muchos meses. A ver, ya sé. Muchos meses que abarcan el gobierno de Alberto Fernández. Muchos meses de desinversión, muchos meses de también falta de escenarización, como corresponde, que se vienen dando aviso por altavoz o por comando, por radio. Entonces, realmente, esto no pasó antes también, porque es un milagro que no haya sucedido. La fraternidad que dice. Se vienen denunciando. La fraternidad que dice, Carman. No, venían diciendo que, a ver, lo principio que dice Omar Maturano es que les robaron los cables. Que se robaron los cables. Que hace 10 días, saben, hace 10 días, que no está la señalética del lugar como debería estar. Pero, a ver, yo entiendo. Entonces, ¿por qué funciona? Pero, a ver, yo entiendo. Pero, ¿por qué funciona? ¿Viene alguien? Es como que me diga, no funcionan los semáforos de la avenida, pero no mandamos a uno de tránsito a que diga, paren. Vamos a poner un ejemplo más estúpido. Nosotros esta pantalla la usamos, es clave fundamental. Viene alguien y se roba los cables. Hoy, mañana, los cables nuevos están. Sí, bueno, y si no están los cables nuevos, estamos usando la pantalla de allá. Pero si no nos vamos a la pantalla de allá, o si no trabajamos de otro modo, pero no podemos trabajar con algo que no funciona. Ahora, ¿por qué estaba funcionando el tren cuando no estaba la señalética? ¿Por qué no había una persona, un banderillero, alguien? Hay 300.000 trabajadores. Pero, ¿y hoy hay cuántos heridos de máxima gravedad? De máxima gravedad, 30. Bueno, 30 en la clave roja. No dejemos de poner el foco en ellos. 98 son los heridos, 30 de código rojo. Para que sepan dónde tenemos distribuidos los heridos de código rojo, son 6 en el Hospital Fernández, 5 en el Rivadavia, 2 en el Santoyani, que son los trasladados con helicópteros, 4 en el Durán, 2 en el Tornú, 6 en el Ramo Mejía, 1 en Gutiérrez, 3 en Pirobano, 2 en lo que es el Piñeiro, 1 en lo que es el Álvarez. Así están distribuidos. Ah, claro, 3 argentinos me están diciendo que Mogueta habló. ¿Con quién? No, 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 habló con la prensa. Habló con la prensa. Están señalando, dice que habló en el lugar, acá estoy viendo, están, están. 3 argentinos, hice uno comunicado muy breve. No, no, Mogueta habló, dice, Mogueta, lamentamos el terrible accidente, fue en la extensión pública hace 2 horas, si te fijás. Sí, sí. Ahí está, pero... Fueron dos párrafos. Dice, tampoco hay peligro del derrumbe del puente. No, por parte de bomberos que están trabajando en el lugar dicen que sí. Por parte de trenes argentinos me dicen que no. Bueno, de trenes argentinos dicen que no. A ver, lo que dicen los bomberos es que está rajado, que este puente está rajado, que está cortado la circulación de lo que es la vía pública debajo de este puente, justamente por el peligro que tiene de derrumbe. Hay un video, hay un video que tiene la producción de cómo estaban los cables hoy a la madrugada. O sea, hoy a la madrugada tenemos un registro de los cables, cómo se lo querían robar y lo habían sacado de todo lo que vemos en un tramo que faltan los cables. A ver, yo escuché hace un ratito, porque van a empezar a proliferar muchos testimonios. Este es un, para mí hoy es un hecho de tránsito a investigar. Si es un accidente, si es un siniestro, esto es un sabotaje. No le bajemos el precio. Es un hecho de tránsito muy grave. Es un incidente. Bueno, un hecho de tránsito, o un siniestro de tránsito. Un incidente de trenes. Que pudo haber tenido un saldo mucho peor. Hay 30 personas que hoy están en un estado de gravedad, de mucha consideración, sobre todo porque la peor parte del golpe se la llevaron a sus cabezas. Tienen traumatismo de cráneo. Esto es algo para lo que hay que ver cómo evolucionan esos sentidos. Es muy importante. Cuando en esa zona, vos estás llegando a estación. ¿Y qué pasa? Cuando estás llegando a la estación, mucha gente se para. O viaja, sí, directamente. No, no, se para y va caminando por el andén. Va caminando en el medio del andén y cuando se produce el incidente, volás, pasás para adelante. Tenemos una información de último momento para compartir con ustedes. Gracias.